¿Qué pedo querés de Enchufe? ¿Cómo están? Mi nombre es el video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Estamos pues en la misma habitación del Rey Waffle porque ayer dormimos juntos y nos besamos para la reseña de Joker Pero no va a salir el beso, no va a salir el beso, es lo que estaba diciendo, no que no nos besamos Por eso se enfermo, sino que chiste, ¿no? El día de hoy tenemos noticias muy interesantes como que el gremio de escritores de Estados Unidos Quitó el premio al mejor guión de videojuego porque no hay buenos candidatos, porque son basura O sea, neta estoy muy indignado por eso Como que The Last of Us 2 va a ser una experiencia inmersiva hasta en el audio y en la música y en todo lo que tengas Va a jugar un papel importante ahí Y que nuevos juegos de Mario en 2D y en 3D están en camino Así que nada, a darle con el video La primera noticia es la de The Last of Us 2 porque está muy padre esto Una de las cosas que más me gusta del audio en general o de los videojuegos, música, etcétera Es cuando es inmersivo y cuando te ponen a ti como el centro de un lugar en específico No sé si te ha pasado que escuches una canción en unas bocinas normales y pues todo se escucha por un lugar Según la clase que tengo de comunicación, cuando sale de las dos es estéreo Y cuando sale de un lado el dedo del otro y puedes identificar de qué lado viene cada sonido es 5.1 Y es que te rodea por todo Y lo que están haciendo los de The Last of Us es que todo va a ser en 5.1 Y que va a haber cosas hasta como los latidos que vas a percibir de una manera correcta Y los latidos también van a jugar un papel dentro de las mecánicas del juego Literal, o sea, si estás latiendo muy rápido los monstruos te van a encontrar mucho más fácil Esto es si corres, si te estás desangrando, etcétera Entonces vas a tener que cuidar hasta ese tipo de movimientos para jugar La verdad The Last of Us 1 no lo he jugado O he jugado muy poco como para ser crítico sobre esto Y sobre si ya estaba antes esta mecánica en el otro Pero al escuchar esto me dieron muchas más ganas de jugar los dos Así que voy a jugar el otro en todo diciembre ya que no voy a tener pues clases Lo voy a jugar para ustedes y voy a hacer stream diario de eso hasta que lo acabemos Y estar jadepeados para el nuevo La verdad el nuevo me tiene muy emocionado Desde que vi el trailer estoy pensando muchísimo en ese juego Y ya quiero que salgan La siguiente tiene que ver con Iron Man y su juego de Virtual Reality Y está muy bueno La verdad se ve bastante interesante Si lo ves como una persona que no ha jugado en realidad virtual O con el Oculus Quest o etcétera Si dirás, bueno, se ve X, ¿no? O sea, nada más es la cámara de Iron Man en su cara y ya Pero te juro que después de jugar un juego que se llama No sé qué Planck algo Es uno de Oculus, no me acuerdo cómo se llama Pero el caso es que tiene varios modos Y uno es uno en el... Si sueles a un elevador Tienes que salir por una tabla Y tienes que aventarte Y neta se siente como el ambiente Sientes como que si te estuvieras literal aventando de un edificio Y hay otro modo de juego Donde tienes unos propulsores en las manos Y vas volando Si vieras el gameplay del juego por fuera Y solamente ves cómo se mueve así y va volando Dirías, ah, pues está medio caca O tú dirías así como, ah, está ching Si comparas cómo se ve el juego A cómo se siente está cabrón la diferencia Y ese se ve pues medio mal O sea, no son las mejores texturas que diríamos Y este de Iron Man está verguísima Neta se ven todos los detalles Tienes hasta un panel así de control De cómo tiene Iron Man Así de cuánto te queda de energía y mamás Así Y aparte de disparas y todo O sea, neta El gameplay lo pueden ver así medio básico Pero ya jugando este tipo de juegos En realidad virtual se siente cabrón Entonces estoy muy emocionado por este Solamente que se retrasó para febrero de 2020 Para el 28 de febrero de 2020 Iba a salir a finales de 2019 Se retrasó casi tres meses Pero prefiero que hagan esto A que salga una porquería Entonces la verdad estoy de acuerdo con tu decisión Y ojalá esté muy bueno La siguiente noticia tiene que ver con Monster Hunter Que como siempre Aparte de Smash Son los reyes de los crossovers Y consiguen por todos lados En una ocasión pasada te he dicho Que va a salir Alloy de Horizon Zero Dawn En Monster Hunter Y ahora también Y esta no es de manera exclusiva para el play Van a salir los protagonistas De Resident Evil Van a salir Leon y Claire Van a salir ahí en Monster Hunter Y también va a haber skins de zombies Para los hunters normales De igual manera No sabemos todavía bien Porque solamente sale una parte del trailer Pero se cree que va a estar Mr. X Como personaje jugable Dentro de este juego Entonces la verdad Se ve bastante bien Yo de por si tengo muchísimas ganas De jugar Iceborne Porque el primero me lo pasé todito Y quiero pasarme ahorita La entrega No por así decirlo La segunda temporada De Monster Hunter La de Iceborne La verdad me dieron muchas ganas Y con esto me dieron más ganas todavía Entonces Yo creo que lo voy a comprar para play Para jugar Iceborne Con Alloy también Y con los de Resident Evil Alguien que seguramente va a usar a Leon y Claire Porque le encantan los juegos de terror Es el siguiente enchufe dorado El día de hoy Que nos dice Buenas gente Mi canal se sustenta en juegos de terror e indies Quiero tener visibilidad para poder crecer Si os gusta suscribiros Un saludo enorme Y nos manda su canal Suscribirse por favor a Maloney Gaming Que tiene un canal de videojuegos bastante bueno Y aparte el último video que subió Fue hace un minuto literal Se los juro Me metí a su canal para checarlo Y es sobre Blasphemous Que es un juego indie Que está en todas las plataformas Que la verdad está bastante padre Así que vayan a suscribirse a su canal La siguiente es que Pokémon me defraudó Una vez más Y es que esto si me tiene muy emputado Y muy triste Porque yo creo que hicieron un comentario Malentendido a propósito Para que me entiendas Lo que sucedió fue que En una entrega pasada De un trailer de Pokémon Uno de los directores creativos Reveló que iba a haber 18 gimnasios Dijo que iba a ser una inclusión de 18 gimnasios Y es algo que nunca ha pasado Lo más que habíamos tenido eran 16 Y era que en Pokémon Crystal Y Gold y Silver Y las remasters de Gold y Silver Tienes una primera región Que es Yoto Pasas a CESA Ganas la liga Luego te vas a Canto Pasas a CESA Ganas la liga Y luego todavía me peleas contra Red No, no, no Un juegazo Un juegazo Entonces Estaban muy emocionados todos Por lo que dijo Ese güey Íbamos a tener 18 gimnasios Pero no Lo que dice el cabrón Es que va a haber 18 gimnasios Porque en una versión Va a haber 9 Y en otra va a haber otros 9 Pero no es que vamos a tener 18 en un juego O sea, si van a ser líderes diferentes Si van a tener que usar diferentes tipos de Pokémon Para ganarles Etcétera, etcétera, etcétera Pero no están los 18 en un puto juego Te tienes que comprar los 2 por 2600 pesos Neta, no me chingues No me chingues que esa es tu versión de Ah, si tenemos 18 gimnasios Neta, que mamada O sea, se me hace una grosería esto que están haciendo Pero bueno Si quieres pasar los 18 gimnasios Cómprate los dos Y la neta, yo creo que es lo que voy a hacer Voy a convencer a un amigo que se compre el otro Y al final cuando los sacaremos los cambiamos Porque neta, es la única manera Comprarte los dos juegos está muy caro A menos que te compres la edición especial Y que vienen los dos y está muy bonita Pero de todos modos está caro Revelan la edición de colección Del juego de Avengers Que va a salir de Square Enix Y la verdad está bastante padre No voy a decir que es la mejor edición de colección del mundo Pero si te gusta Marvel La verdad tiene varios coleccionales Que no te puedes perder Te voy a decir que trae específicamente Y lo voy a ver aquí Para no cometer ningún error Mira, la edición se llama Earth Mightiest Edition Y trae una cosa representativa De cada personaje de Avengers O al menos del cast que está aquí Tiene los planos de la armadura de Iron Man Tiene una estatua de Capitán América De 12 pulgadas La cual está bastante padre Y se ve muy detallada Y no tiene la máscara Una escultura de Hulk Miniatura de 6 pulgadas Que tiene una cabeza grande O sea, es una airhead Y también tiene un llavero de Mjolnir Que está muy chingón De hecho es lo que más me gustó de la edición Y la hebilla del cinto De Widowmaker Ese video está busquenlo Este, alguien tiene una hebilla de un cinto Ese video es una mamada Y obviamente un steel case y etc Este, pues está padre O sea, tiene un pin Una fotito, etc Está padre Está interesante Pero tampoco es como que sea La mejor edición del mundo, ¿no? O sea, no es así como Algo saliéndose de lo normal Creo que lo pudieron haber hecho Un poquito mejor Pero está bien Todavía no dicen su precio Todavía no puedo quejarme Porque ni siquiera han dicho cuánto cuesta Pero hasta ahorita se ve bien Batman no va a ser el mismo En el nuevo juego de la corte de los búhos O al menos No como todos lo reconocemos De años atrás Hay una persona Que siempre ha prestado su voz a Batman Que es Kevin Conroy Que lo interpreta en juegos Y en series desde 1992 Obviamente hay varios actores de voz Que prestan su voz a Batman Pero este es el más reconocido Y el que más le gusta a la gente Y de hecho Participó en los juegos de Arkham Excepto en uno Y en esta ocasión Como está especulando El nuevo juego de Warner Brothers Montreal Que es Batman en la corte de los búhos Todos pensaban que iba a ser La elección principal De Warner Brothers Para interpretar a Batman Pero no fue así Dijo que no ha sido llamado Y que de hecho Ya hay un actor Que fue llamado para esto Y que de hecho Está como medio insinuando Que ya está contratado Y de hecho Él dijo que era una cosa decepcionante Y que a él mismo también Le sorprendió Que era algo raro Pero de hecho El que va a dar su voz para esto Es Será Roger Craig Que aparte Es el que dio la voz Para Batman de Arkham Origins Entonces Pues Si esperan tenerlo aquí No lo hagan Porque no va a estar Nuevos juegos de Mario En 3D Y en 2D Esto está 100% confirmado No es nada de especulación No te voy a decir el nombre No te voy a decir de que trata Porque ni yo lo sé Ni nadie lo sabe De hecho Yo creo que ni los de Nintendo Saben que pedo No es raro No es raro Pensar que van a sacar Un juego nuevo de Mario En 2D Y en 3D Porque de hecho Ya está en trabajo La secuela de Zelda Red of the Wild Que salió el mismo año Que Super Mario Odyssey Que fue el último juego De 3D Que tuvimos Entonces Esto se sabe Porque los estudios Que desarrollan Mario En 2D Y Mario en 3D Porque son estudios diferentes En lugares diferentes Uno está en Kyoto Y otro está en Tokio Dijeron que necesitan Personal nuevo Para desarrollar un juego En 2D Y en 3D Y en las portadas Precieron Todos los juegos de la vida Que han salido de Mario En 2D Y todos los que han salido En 3D También Entonces Ya está confirmadísimo No se sabe cual va a ser Todos están especulando Que va a ser Super Mario Sunshine O una nueva entrega O el remaster A mi me gustaría más Una nueva entrega Si te estoy sincero Yo nunca jugué De Super Mario Sunshine Sé que es uno de los mejores juegos Del mundo Según todos Pero yo no tenía Gamecube Entonces no había manera Que lo jugara Y un nuevo Mario Galaxy Eso es lo que más quiere la gente También Vamos a ver que gana Yo en particular Si les puedo pedir algo A los de Nintendo Y al mundo en general Y a Jesucristo Nuestro Salvador Les pido que salga Un nuevo Mario Strikers Ese juego es el mejor juego Del mundo Y es el mejor juego De fútbol Y nieguenmelo Como quieran Pero están pendejos Porque es el mejor Una nueva edición De un Xbox de Cuphead O bueno Un viejo conocido Regresa Este Xbox Te lo puedes ganar tú Participando en las dinámicas De estudio MDHR Solamente te recuerdo Que obviamente Solo participo en los Estados Unidos Porque nosotros somos pobres Y no merecemos regados Así que no puedes participar Por ella Pero está muy bonito Te lo dejo aquí Para que la veas Es una edición de colección Que sacó Microsoft Cuando debutó Cuphead Y la verdad Está bastante padre Si la quieres Puedes conseguir Esta consola Por así decirlo Puedes mandar A hacer el sticker Para que te modeles Tu consola Yo tengo un skin De persona Está bastante bonito Me gustó mucho Una imagen Que conté en un libro De arte de persona Y entonces Esa la puse En mi Playstation 5 Y la verdad Se ve increíble Se ve bastante bien Y se parece neta Que fue una edición De Playstation 5 de persona Entonces Donde yo lo hice Es un lugar Que se llama Factory Stickers Que está en Ciudad de México No me están pagando Nada ni nada Solamente me gustó Mucho mi skin Y vi una skin Parecida con ellos Así que Si quieres hacer Tu propia skin Mándasela a ellos Y neta te la hacen A la medida Y queda padrísimo Rockstar Games Te regala juegos Por comprar Red Dead Redemption Para PC Hay dos noticias En una Uno Que salió Red Dead Redemption 2 Para PC Como se estaba especulando Y la otra Es que te van a regalar cosas Entonces está padre Red Dead Redemption 2 Va a estar disponible En... En noviembre 5 En PC Es una jugada Bastante inteligente De parte de Rockstar Porque va a estar disponible Para las fiestas dicembrinas Y la verdad Va a estar Pues bien O sea Va a traer mejoras Obviamente Se va a ver Millones de veces mejor Va a tomar elementos Del Red Racing Y va a tener cosas increíbles Y aparte Por preordenarlo Antes del 22 de Octubre Puedes conseguir juegos gratis Te van a dar a escoger Entre 6 juegos diferentes Que son Grand Theft Auto 3 Grand Theft Auto Vice City Grand Theft Auto San Andreas Bulli Scoreship Edition L.A. Noire Y Max Payne 3 Entonces tú vas a poder Escoger los que quieras Vas a poder escoger Dos de esos Y vas a tener aparte Tu Red Dead Redemption 2 Así que Aprovecha la oferta Que tiene el Rockstar Launcher Para ti Y ahora si La noticia más importante Y también la que más Emputado me tiene Y es que el gremio De escritores de Estados Unidos Baneó Por esta vez El premio De lo mejor guión De los videojuegos De la categoría Obviamente de 2019 A ver Se me hace una mamada Que crees como gremio Y como academia Un premio Para hacer algo nuevo Y algo que Recientemente te aplaudieron Mucho De hecho O sea Mucha gente está Reconociéndole Al gremio de escritores Que lo hicieron muy bien Y que qué bueno Que hicieron esta jugada De apoyar A la industria De los videojuegos De esta manera Y de la nada Lo quites por tus huevos Porque para ti No hay escritores buenos Y para ti No hay guiones buenos En esta ocasión Y de hecho Me puse a investigar Un poquito más Y varios escritores Incluso escritores Que han ganado Están muy molestos Con lo que pasó Están diciendo Que es una jugada Por parte del gremio De escritores Porque no se unieron Más escritores a ellos Ellos dijeron Que para ser parte Del premio Y para ser condecorado Como el mejor guión O el mejor escritor Pues tienes que estar Dentro del gremio De escritores Y tienes que pagar Cuotas por eso Y lo único que te dan A cambio Son algunas prestaciones Y etcétera Pero lo que te dan Realmente a cambio Es la posibilidad De ganar Y como muchas personas No se han inscrito Ni siquiera Porque les vale verga Literalmente Pues se embutaron Y quitaron el premio Así por sus huevos Dijeron que puede Que regrese después Cuando haya juegos buenos Y no se que tanto Pero la verdad Se me hace una grosería Y se me hace una muy mala jugada Por el gremio Se me hace tonto O sea porque Si ya lo quitaste una vez Porque dices que estamos jodidos Y no hay nada ¿Por qué nos emocionariéramos La siguiente vez Que le des a alguien? O sea No le vamos a echar ganas Por ti wey Sabes O sea no le van a echar ganas A los escritores Porque quieran ser los ganadores Del premio Le van a echar ganas Porque quieren que su juego Este padre No para ser parte De tu premio Entonces la neta Si ya lo cancelaste una vez Y de la nada lo regresas Y quieres decir Ah si es que esta vez Estuvo bueno Pues wey No es cuando quieras O sea Si estaban todos malos Pues escogieras el menos culero No se trata de que Siempre esté al tope Si hay 10 juegos buenos En un año Y tienes que escoger Y es una decisión difícil Pues chingón Tu trabajo va a estar más Más padre O lo que sea Pero si En un año que está No sé Malo para ti En cuestión de videojuegos Y no hay escritores buenos Pues Escoges el menos culero Y ya Ganó ese wey Ese año Porque no hubo nada bueno Pero es como si En los oscares No sale ninguna película chingona Y dicen No pues este año No va a haber oscars Porque no nos gustó Ninguna película Entonces váyanse a la verga Entonces con que puto criterio Vas a hacer la siguiente vez O sea A huevo van a tener que Pasar una vara después O que pasó O sea neta Se me hace una grosería Se me hace una estupidez No sé que opine Santi Porque está comiendo Y no puede ser su opinión Solamente dije Si es malo o bueno O intermedio Está culero Está culero La verdad Se me hace una mamada Que puedas decir Ah es que no hubo Pues ni siquiera elegimos Entre los que hay ahorita Pues bueno Váyanse a la verga Entonces Pero Para sentirnos un poco más felices Voy a darles El siguiente chufe dorado Que es alguien que apoya siempre Al canal Que me cae muy bien hecho Que es El búho de Wefra Y solamente nos dice Soy un búho 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 Abajo de las lechuzas Arriba la comunidad De todos los Wefra Búho 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 Muchas gracias búho Por tus 10 segundos Espero que te caigan suscriptores O que te pase lo que tú quieras Porque nunca hemos entendido Tu propósito Más allá de apoyarnos Neta Nos caes muy bien Pero nada Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta es de Pato Suaji Me dice Hola ¿Tú crees que el gaming en celulares Vaya a crecer O comience a perder fuerza? Yo creo que siempre va a crecer No creo que exista un punto En el gaming de los celulares Que hayas dicho Verga Ya abajo Ya se están muriendo Ya no hay juegos de celulares No Neta Cada vez crece más Cada vez crece más Y cada vez hay más Viejos dinosaurios del gaming De celulares Que siguen vigentes hasta ahorita Cada vez hacen más juegos de celulares Tan solo vería a Nintendo Que saca putos dos juegos de celular al mes La siguiente es de ByeKappa Y me dice Hola Doran Espero que estés bien Te mando un saludo desde Veracruz Saludos hasta Veracruz Y por favor salúdame a la hermana del Wefer No me acuerdo como se What the fuck Porque le mando todo menos a Mari Bueno Mari Si ves este video algún día O si me acuerdo que lo te vea Te mandaré saludos De ByeKappa Mira Me pregunta ¿Qué tanto te gusta Overwatch? ¿Cuál es tu main? Mi main es D.Va Y también Mei Y me gusta muchísimo Neta Si lo dejé de jugar Es porque he tenido muchas cosas que hacer Y mi Xbox lo tengo un poco abandonado también Pero Recientemente me lo compré en PC Y neta me encanta Y cada que puedo me echo una partidita De hecho El que me encantaría usar Sería Genki Es mi personaje preferido Pero soy muy malo con él Y te invito a jugar Overwatch de PC Mi battle tag es Y me pones tu battle tag Me lo voy a poner por si no quieres Y soy main mercy Con más de 100 horas Te voy a jugar contigo Cuando tengas la oportunidad No te preocupes Te lo juro por Dios La siguiente es de TheBearJoshua Y nos dice Hola Doran Un saludo a ti Y a todos los que les enchufes Gracias Para los videojuegos y Youtube Me gustaría saber a que te dedicas Y a que estudiaste Larga vida a los cabezas de mi chufa Por cierto Mándame un saludo Saludos para ti ¿Qué hago en mi vida? Pues estudio derecho Ya casi acabo Estoy en el penúltimo semestre La siguiente vez que meta materia Solo voy a meter dos Y ya se acabó Y aparte pues Trabajo con el Ray Panqueque Hago cosas también en Wefere Este Hago los videos Me gustan mucho los videojuegos Me gusta mucho la música Me gusta mucho ir a conciertos El siguiente que voy Yo creo que es el de Cat Modefuck Ahí en Puebla Y después El Corona Capital Etcétera Etcétera Entonces saludos para ti Y luego me preguntaste Si juego en Pokémon Go Y cuál era mi código No tengo mi código La neta tiene un chingo Que no juego Pokémon Go Así que te lo pasaría Pero la neta ni juego Entonces Perdón Y No me quieren contratar a ustedes Pues no sé qué hagas Si haces algo chido Si eres buen editor Mándanos una prueba Y te diré Si te podemos contratar Pero nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Tanto como si hubieran jugado Un videojuego Y Que le den like Se suscriban Y le dan la campanita Compártanlo con sus amigos Y síganme en Instagram Para que me manden sus preguntas Y puedan salir en esta sección bonita Los amo Bye ¡Suscríbete al canal!